¿Qué es la reforma tributaria? Buenas. En estos momentos se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos una reforma tributaria, concretamente, que ha pasado en su primera discusión y se trata de reducir los impuestos, probablemente a los que más tienen y probablemente a las empresas. Y esta discusión, en principio, claro, generó mucha polémica. Hubo gente, inclusive, de recursos importantes que se opuso a la idea. Pero, finalmente, en lo que se conoce como el gran triunfo político, la era Trump, se ha aprobado, por lo menos en esta instancia, esta reforma de bajar los impuestos. Esta no es una idea nueva. Siempre ha sido Estados Unidos, en la época de Ronald Reagan, pasó algo parecido, que, supuestamente, bajando los impuestos, al poner más dinero en el bolsillo de la gente, podría generar más gasto y, de alguna forma, impulsar más la economía. El problema es un poquito más complejo que eso. Lo comentamos porque nosotros tenemos, como Estados Unidos, en Estados Unidos, un socio comercial o financiero muy importante y nos interesa saber qué va a pasar. Por ese lado, va a haber más déficit fiscal. ¿Qué duda cabe? Al haber más déficit fiscal, probablemente, el Estado tenga que emitir más deuda. Al emitir más deuda, va, lo que se llama en el argot económico, a hacer un crowding out. O sea, va a presionar el sector privado quitando el espacio. Entonces, mayores bonos, mejores precios de los bonos, pueden estar empujando un encarecimiento de las tasas de interés. Pero no está claro qué va a pasar con las tasas de interés porque, en lo que es corto plazo, hemos visto las perspectivas de que lo que puede hacer la Reserva Federal, es decir, el Banco Central, hoy día las probabilidades dicen que, posiblemente, siguen incrementando las tasas de interés de corto plazo, decisión de la Reserva Federal, muy poquito en el tiempo. Probablemente lo va a haber en diciembre, si no muy pronto. Va a haber cambio de jefe. El nuevo presidente del Banco Central ya no va a ser la señora Yellen, sino va a ser sustituida por Powell. Entonces, este cambio dicen que no va a tener mayor envergadura. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Dicen también que se acabó la crisis. Eso es un artículo publicado hace poco en un diario importante porque ya se llegó a topar el PBI potencial, el crecimiento del PBI potencial. ¿Eso es bueno? No se sabe porque, aparentemente, el ritmo de crecimiento de Estados Unidos se ha reducido. En perspectiva, más déficit fiscal, posiblemente aumentos ligeros en la tasa de interés y hay que tener muy claro qué va a pasar con nuestro socio comercial en el futuro inmediato para ver cómo impacta nuestra economía. Seguiremos conversando con eso. Gracias. 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 Gracias.